¡Hey con W! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, donde escuchamos música todo el tiempo. El día de hoy regresamos con una de las secciones más antiguas y más queridas de mi canal. La sección de los random. En esta sección se trata exclusivamente de conocer artistas que no conozco. En esta sección siempre tomo sugerencias de ustedes. Y pues yo les dije en Twitter que me gustaría regresar a esta sección al canal. Y una cantidad enorme de ustedes me dijeron que reaccionara a Conan Gray, bitch. Estoy con el miedo de que se caiga ese maldito cuadro, W. Si ustedes no saben, ahorita está sostenido ahí por pura obra del Espíritu Santo, pero esa cosa se la pasa en el piso. ¿Ven esa mancha que está ahí? Es porque yo lo traté de pegar con un velcro. Funcionó por dos días y luego se cayó. Llevándose un pedazo de la pared consigo. Bueno, si se cae, discúlpenme. Ok, plebes, Conan Gray. No es un artista completamente desconocido para mí. O sea, ya lo ubico. Ya sé de su existencia. Sé que es muy fan de Taylor Swift. Dice que Taylor Swift lo creó y Taylor Swift es como su madre. Básicamente le da crédito a Taylor Swift por toda su carrera y por todo el hecho de que le gusta escribir canciones y así. Es lo que yo he visto de él, por eso lo conozco. Y bueno, evidentemente cuando primero leí esas cosas de él, me dio mucha curiosidad de ver qué onda. Así que busqué una canción de él. Hubo una canción de él que ya escuché. Bueno, dos. Creo que dos. Se llama, creo que escuché las de Maniac y Checkmate. Según yo no había escuchado como dos, pero estoy viendo el título de Comfort Crowd y creo que ya lo había escuchado. Pero no la recuerdo. Solamente me suena el título. Capaz que nomás lo leí por ahí. Ok, nuestros siguientes pasos van a ser buscar en YouTube. A ver, youtube.com, bitch. Conan Gray. Vamos a ver alguno de sus videos porque yo nunca he visto un video de él. Nunca he visto un performance en vivo. Ok, ahí está el video de Maniac. Me interesa ver ese video. Estoy muy intrigado porque la canción, por lo que recuerdo, me gustó. Me acuerdo que decía, You Maniac. Esa es la única canción que ubico bien. Les recuerdo que estoy tomando sugerencias en mis redes sociales de artistas nuevos a los que quieran que reaccionen. Y pues vamos a ver Maniac. Uy, estoy emocionado, la verdad. Es que siento que así me va a gustar este niño. Con esto de que es súper fan de Taylor Swift y que toda su inspiración está basada en Taylor Swift, me imagino que, o sea, pues no sé, él tiene buen gusto. Así que espero que haga algo bueno. Una, dos, tres. A ver. Ok, Halloween. Ok, ok, sí, se había escuchado esta canción, bitch. Uy, ella se me hace conocida. No sale en una serie ella. Ok, cantamos con entropiador, bitch. Ese soy yo. Ok, ahí están los textos. Están de regreso, mi amor. ¿Qué vamos a hacer? Los exes son zombies. Ok, vino con concepto, vino con ideas buenas. Chumaniac. Uy, la canción está chila, pruebes. Uy, yo sabía que esta canción me había gustado. Ok, me gustó. El video está chilo, pruebes. Es el ex novio. Ok, de Meathead. Bueno, salí como los tipos de exes. Trash. Me gusta esa parte. El wrong, you man. A psychopath. You maniac. Wrong, 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 die by side. Ok, the nice guy. El artístico escribe poemas de Yes, solo escucha billines. Ok, me están dando risa los tipos de exes. Yes, bitches. ¿Quién es esa mujer, todo esto? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué es tan protagonista? Esa amiga de él, o sea, es una actriz, es un álbum. Conforme escucho la canción, más me acuerdo de ella. Oh, que su madre le quebró esa madre en la cabeza. ¿Qué talajismo es ese? ¿Lo mató? You maniac. Esos bailecitos me están recordando a Tracy Van en My, My, My. Okay. Jessica Barden. ¿Quién es esa mujer? Ya me dio mucha curiosidad. Yo sé que la conozco de algún lado. Vamos a buscarla. Jessica Barden, bitch. ¿Dónde sales? ¿Es una actriz británica? Ah, pues sí. De la serie The End of the Fucking World. Ahí la conozco. Yo sabía que esa carita yo la había visto en algún lugar. Con razón le dieron tanto protagonismo a la morra. La pusieron mucha. Ok, le vamos a dar like a este video. Conforme escuchaba la canción, me di cuenta lo familiarizado que estoy con ella. Según yo la había escuchado una de dos veces, pero supongo que la escuché más. Porque había partecitas de la canción que sentí que ya conocía, que ya las tenía como en mí. Está buena la canción. Esas canciones divertidas, que la letra está divertida. Me gusta esta parte. Ay, es la parte que me encanta. Y aparte el hook. El hook de la canción. Cuando ya dice que you maniac. Está chilo. Simplemente está chilo. Me está trayendo Feels como de 2016 de Troye Sivan. Me está recordando mucho a Troye Sivan. Tal vez ni acaso. Tal vez solamente es porque son dos muchachos jóvenes que están escribiendo sus propias canciones. No sé. Se siente una vibra similar en cómo bailaba. En cómo se sentía. El hook de esta canción. El... ¿Saben a qué me recordó? Me recordó la de Troye Sivan. My youth is yours. My youth is yours. Se siente como una fórmula similar. Y viniendo de artistas que son como un poco similares. No digo que sean iguales. Este maldito pelo no me deja en paz. Me lo tengo que recortar todo el video. Estoy así como tonto queriéndome peinar. Y el pelo no quiere. O sea, ve. No. El pelo no quiere. Se van a tener que adaptar a verme con un cuerno al resto del video. ¿Ok? Vamos a ver otro video de él. No sé si poner alguna canción que no conozca. O buscar el video como de Checkmate o algo. Porque es la otra que ubico. Se me dice que la de Checkmate ni tiene video. Es que yo... Ay, sí tiene video. Vamos a ver el video de Checkmate. Una, dos, tres. A ver. Después de esta va a ser alguna que yo no conozca. ¿Qué está pasando? Ok, hay uno que debe salir. Uy, sí conozco esta. Esto me gusta. Ay, perdón. Le puse pausa sin querer. Me emocioné demasiado. Continuamos. Ay, me acuerdo de eso. Ok, ok. Tiene buen ritmo. No entiendo la historia. A ver. Este morro es amigo de Conan. ¿Y ese morro qué? Ok, 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 ok. Woo, ok. No entiendo. Y ahora me anda saliendo con los dos. Bisexual legend. ¿Qué sé? ¡Uuuh! Ok, esta partecita me suena como algo de Tony Vampyros. No sé. Ok, aquí las muñecas, bitch. ¡Uy, qué pasó! Se me quedó. ¡Ay, Dios! ¡Satanás! Lo vieron, estaba poseído, estaba en el techo. Jesucristo reventó. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ya cruzó la línea. ¿Para qué no están a los extremos? Va a matar al muchacho. Lo secuestró a los dos. Me estás diciendo que los metió ahí. Dios de mi vida. ¿Qué les puedo decir? Estoy intrigado. Ok, la canción ya la conocía. No tanto como la de Maniac. Siento que esta sí la había escuchado nomás como unas dos, tres veces. La de Maniac es la que sí me sonó mucho más. ¿Cuál fue la historia ahí? O sea, como que él en algunos momentos andaba como de que en una cita con la muchacha y en otros momentos con el muchacho. Pero como que ellos dos tenían algo entre ellos dos. Entonces Conan se encabronó, se metió a su casa, los secuestró y los aventó en la playa. Los mandó a Madagascar, algo así. Ok. Me gustó la energía de este video. Estuvo interesante. Hasta ahora muy bien de Conan Gray. Siento que tiene buenas letras, siento que tiene buenas historias, siento que tiene buenas melodías. Hasta ahora lo que he visto de Conan Gray me da la impresión de que es un muy buen artista. Vamos a ver una canción ahora que no conozca yo. Esta se llama The Story. A ver. Uy, esta va a ser lenta. Se mataron. Ok, esta letra, bitch. No mames, esta letra, ¿están escuchando? Voy a llorar. Voy a chillar. Ok, boca de esa parte. Siento un hueco aquí en mi corazón. Feo. Esta canción es súper diferente a las otras dos, güey. We both run away, and we have a better life. I wonder if she's over. Bitch. But I'm afraid that's just the way the world works. Just wait and see. Estoy anonadado. Man that movie's always running in my mind All the people I love is all my friends Okay It's just the way the world works It ain't funny It ain't pretty It ain't sweet It's just the way the world works It's not the end of the story Bitch, se pasó Ok, yo no me esperaba esto Yo no me esperaba una canción así Yo había escuchado puros bobs Había escuchado puras canciones Padres, movidas, divertidas, activas Yo no estaba preparado para que esta canción me hiciera sentir así Ok, Conan Gray Una exitosa primera impresión, ¿verdad? Ya me hiciste llorar Nos acabamos de conocer y ya me hiciste llorar ¿Te parece prudente? A mí sí A mí me encanta llorar, plebe, la neta Yo soy bien chillón, voluntariamente Ok, esta canción me pareció sumamente hermosa Si están viendo esta reacción y no entendieron lo que dijo Pero escucharon y les gustó la melodía Los invito a que vayan a investigar la letra Porque la letra de verdad está muy bonita Les va a gustar a todos Conozco a mis seguidores Conozco a las personas que ven mis videos Yo sé que la letra de esta canción les va a gustar Vamos a ver un video más de él Yo sé que me está apareciendo aquí en Recomendado Se llama Comfort Crowd Vamos a ver ese video Y luego vamos a pasar a ver algún performance en vivo Tengo curiosidad de verlo en vivo Quiero ver cómo se maneja en vivo Como eso O sea, que show con él pues Vamos a ver el video de Comfort Crowd 1, 2, 3 A ver Ok, me gusta que todos sus videos tienen como que ese Esos créditos iniciales con el título Así, esa parecía a la letra de Stranger Things ¿Qué pasó? No, yo no me esperaba esa chingadera ¿Qué estoy viendo? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento puse una película de terror? O sea, él mató a alguien Yo pensé que a él lo habían matado Porque está limpiando su propia sangre O sea, ¿quién fue el que le dio el palazo? Se dio un palazo él a él mismo Su hermano gemelo malvado Ok, quedé tan en shock Que no estoy poniéndole sensión a la letra, la verdad Pero suena muy bien la canción Ok, sí, hay dos conas Voy captando que sí hay dos conas Es que ese ya está muerto Ya lo mataste, amigo Ya lo mataste Ok I just need company Son buenas No me importa si estás muerto Pero quiero compañía Estoy perturbado Estoy patidifuso Estoy anonadado Ok, pero la canción Yes Está para enterrar su propio cuerpo Qué tétrico se ve eso Me encuentro sumamente perturbado Ok, pero hace sentido perfectamente La letra de la canción Pues se llama Comfort Crowd Básicamente se trata de sentirte bien Cuando estás acompañado Estoy leyendo los comentarios Y están hablando de Conan y Bonan A parecer son como hermanos gemelos Y Conan mató a Bonan Bitch O Bonan mató a Conan Ya no sé Pero la letra dice Que solamente necesito compañía ahora Solamente necesito alguien conmigo Está bien creepy porque lo mató Pero traía el cuerpo para todos lados Haciéndole compañía para todos lados Cuando están comiendo Y el cuerpo ahí se cae de la silla Y el otro nomás se queda sentado Como que Ay, sí Me gusta que la canción se siente como suave Personal y vulnerable y bonita Y ves el video y asesinato Sangre salpicando Limpiando Arrastrando el cuerpo Enterrándolo O sea Ok, son todos los videos musicales Que vamos a ver de Conan Puedo decir que me gustan sus videos musicales Veo que el morro tiene buenos conceptos Tiene buenas ideas Ahora vamos a buscar Conan Grave Live En vivo Para ver que chau Vamos a ver el video en vivo Que tenga más reproducciones Ok, Conan Grave Maniac Live performance Open mic Esta canción me gustó mucho Pero estoy emocionada por escucharlo otra vez Vamos a ver que chau Bitch Una, dos, tres A ver Ok, open mic Yes, bitch Cántale Esa canción está buena, plebes People like you always went back But they can't have But they pass out And you don't last You're at black time I'm trash I'm trash I'm trash You're maniac Ok, ok, amigo Ok, ok Siéntelo Vocals on point Les voy a decir una cosa Su voz se siente exactamente como la versión en estudio Siento que este muchacho no necesita autotune O sea, así como canta, canta bien Y está listo para el disco Me parece favorita I'm trash Estoy notando que canta mucho con los ojos cerrados Ha pasado el 80% de performance con sus ojos cerrados Lo cual está bien Pero me gusta que me mire Como me miro ahí Abre los ojitos, papucho Quiero verte Quiero ver la expresión en tus ojos Abre los ojos, mi amor Abre los ojos Obsérvame Así, así Mírame Me gusta mucho esta canción Muy gente está en esta canción Ok Ok, estuvo cute Esa carita del final El morro tiene como una personalidad interesante, ¿verdad? La verdad es que quiero ver algún performance más en vivo Para ya darle fin a este video Plebes, les recuerdo que si les gustó este video Asegúrense de darle like Yo, el like es la forma que yo tengo de saber Que a mis seguidores les gustó lo que están viendo Yo sé que él ya sacó un álbum entero Se llama Kid Crowe Su álbum debut Si este video tiene muchos likes Y muchos comentarios de ustedes Pidiéndome la reacción a Kid Crowe De Conan Gray Vamos a escuchar ese álbum juntos Porque intrigado Ya estoy Dios de mi vida Me acabo de encontrar un video De él cantando Love Story de Taylor Swift Vamos a verlo Lo siento mucho Pero eso es un automático click A ver, bitch Me gusta su vocecita Tiene una voz dulce Que clásicaso esa canción O sea, clásicos y esa canción Una vez más cantando con los ojos cerrados Me doy cuenta que eso es él O sea, él para sentir que da un buen performance Tiene que cerrar sus ojos y meterse Y sentirlo con el corazón Porque se ve que cierra los ojos como para sentir la canción Ve, no los abre, wey, no los abre Me parecen entretenidas sus caras mientras canta Period I keep waiting for you But you never gonna miss this In my head I don't know what to think He danced to the ground And what, bitch? Yes! I love you and that's not a really That's a love story Baby, just say yes Play fun Yes, compadre Ok Me parece que hemos conocido bastante bien a Conan Gray Escuchamos tres canciones de él Vimos tres videos oficiales de él Vimos un performance normal y un performance acústico Vimos hasta un cover de su artista favorita Todo bien ¿Qué les puedo decir de Conan Gray? No tengo ninguna queja O sea, entiendo por qué tantas personas me estaban pidiendo su reacción Porque el muchacho tiene talento por donde le busques Tiene linda voz, canta bonito, canta suave Tiene buenas letras y él escribe sus canciones Por lo que yo sé No solamente escribe canciones, sino que escribe canciones buenas Sus canciones son buenas La canción de Story, creo que fue de mis favoritas En el sentido de letras buenas De Story fue la mejor letra que vimos hoy En el sentido de bobs divertidos, pegajosos Maniac es el mejor bob que vimos hoy Y toca instrumentos Él tocó la guitarra Él tocó su guitarra acústica Y lo hizo muy bien Entonces, que puede no gustarte de Conan Gray Buenas letras, buenas melodías, buena voz Toca instrumentos y parece ser que tiene una personalidad divertida El muchacho me cae bien Créanme que voy a buscar un poquito más de él Recuerden que si quieren la reacción al álbum Háganmelo saber Y pues sí, plebes Gracias por recomendarme a Conan Gray Es muy bueno, es muy fresco conocer artistas nuevos Tienen una nueva vibra Un nuevo aire Apoyemos a los artistas pequeños, plebes Gracias a todas las personas que me recomendaron conocer a Conan Gray Y a las personas que no lo conocían tampoco Y que lo conocieron conmigo a través de este video Díganme en los comentarios qué les pareció Conan Gray ¿Les gustó o no les gustó? A mí me gustó Muchísimas gracias por ver mi reacción Quiero pensar que le dieron un dedito arriba a este video Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que me dejaron un comentario Por supuesto que ya lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye ¿Quieren ver otra canción? Esa es una canción original Yo la escribí, yo la compuse Eyes of Gold Como dice Esta fue como la segunda canción que escribí en la vida La primera que escribí se llama For Us For Us If you choose to stay No one here to say I'll wait for us